Si vos querés ser exitoso como compañía, vos tenés que lograr que el propósito o para qué individual de cada empleado se alinee con el propósito o para qué de esa organización. Si ese match lo haces, la persona va a elegir tu para qué o tu propósito y no va a ser un trabajo, va a ser una pasión, va a estar contento. Bueno, seguimos en la consulta. Este lugar único que encontramos acá para poder conversar con gente que inspira, con líderes y sobre todo líderes y lideresas que fueron cambiando la forma de entender la relación con lo que hace muchos años se le llamaba empleado, hoy se le llama colaborador, a lo que se le llamaba empresa, hoy se le llama organización. Y en este caso es Matías Iliodo, que él es director de recursos humanos de Adidas. Hace un tiempito, unos meses, estaba en PepsiCo y ahora está en Adidas. Y esto también muestra cómo ellos entienden la vida profesional de cambio permanente. ¿Cómo andás, Matí? ¿Bien? ¿Está bien pronunciado, Iliodo? Perfecto. Está perfecto. ¿Qué origen es Iliodo? Es español, portugués. Mis abuelos españoles, mi papá también nació en España, en un pueblito cerca de Santiago de Compostela que se llama Ames. ¿Ames? Sí. ¿Fuiste al pueblo? Fui, una vez solo. ¿Y no te tentaste irte a vivir afuera, allá? No. ¿Viste que es una tentación esa zona, esa hermosa? Sí, pero no, no, no. ¿De dónde sos acá? No, acá, capital. Nací en el británico y toda mi vida en capital. Ahora vivo en Devoto. ¿Sos formado en qué, Matí? Soy licenciado en Recursos Humanos de UADE y terminé el año pasado una Executive MBA en el DIAE. ¿Qué es eso? Una maestría en negocios en el DIAE. ¿Recursos Humanos son cuatro o cinco? Cuatro, yo le hice en cuatro. ¿En licenciatura? Sí. En licenciatura. Y el EMBA son dos. ¿Y cambia Recursos Humanos? ¿Te hace ruido la...? ¿Con quién hablaba el otro día? Bueno, con tu colega de Pharmacity. Y ella me decía que le hace mucho ruido la palabra Recurso Humano. Porque, claro, ¿viste? Como que el recurso viene de un recurso que puedo tomar para un fin que solamente sea productivo, claro. Mirá, a ver, por ahí hace muchos años atrás, cuando estaba en la carrera, por ahí tenía esa discusión mental. Che, el recurso es finito, los humanos no deberían. Porque la verdad que creo que el ser humano es lo que hace distinto a la organización. O sea, las grandes compañías tienen el poder o el presupuesto para comprar marca, para comprar tecnología. Lo que hace irrepetible en una organización es el talento humano. Hoy, por ahí un poco más grande, con varios años dentro de la carrera, y pensé que Adidas es mi cuarto trabajo, no es el primero. Pero ya es como que me amigué, si querés, con el término, y entiendo que es un léxico que se usa. Lo que creo es que, por ahí en el traspaso de los años, el rol fue mutando mucho y la mirada organizacional del talento fue evolucionando. No decís empleados, decís colaboradores. Sí, total. Eso sí, lo tenés ahí. Escuchame, ¿y qué otros trabajos tuviste? ¿Tuviste PepsiCo antes, pero antes que hiciste? ¿Dónde arrancó tu vida profesional? Mi vida empezó en Ébule. ¿Qué edad tenés, Mati? 38. Sí. 38 años. Empecé en esa época en la universidad. Vos tenías programas de jóvenes profesionales, programas con potencial. Era un buen estudiante, se podría decir. Y bueno, empecé a aplicar. Quería empezar a trabajar antes de terminar mi carrera universitaria, sabiendo un poco del tema de que a veces se hace difícil cuando tenés el título. Y bueno, empezar a ejercerlo cuanto antes era algo que yo quería. Empecé con la feria de empleos de la universidad. Bueno, y aparece Ébule, una empresa española en mi vida. ¿Qué es Ébule? Ébule es una empresa que se dedica a tercerizar servicios. En Argentina es una empresa grande. En ese momento, te estoy hablando casi 18 años atrás. ¿Cuánto estuviste en Ébule? No, estuve 8 meses. ¿Y después dónde te fuiste? Después me voy a otra empresa holandesa, Hunter Douglas. Ah, Hunter Douglas. ¿Es la de Toldos y...? Es la de Luxaflex, exacto. La dueña de esa barca, súper tecnología. Estaban haciendo como, a ver, una cultura diferente totalmente. Y yo también, joven, profesional. ¿Por qué cultura diferente Hunter Douglas? Sí, porque era distinta a la cultura española. Ébule es una empresa española en donde vos, por ahí, foco a... ¿Vosotros eros holandeses, Hunter es holandesa? Sí, totalmente. ¿Y tiene que ver, viste, que los holandeses son muy abiertos en un montón de cuestiones sociales y todo? ¿Tiene que ver? ¿Pregna ahí también lo cultural empresario? Mirá un ejemplo, concreto, 2006, estoy hablando de hace varios años atrás, los viernes tenías una planta, metalúrgico el sindicato adentro, una planta productiva, los viernes 5 de la tarde hacíamos happy hour con la gente. O sea, ¿qué hacíamos? Piesalame, quesito, papita... ¿2006? ¿2006? Y casi no había conflicto con el sindicato. Sí, una cultura diferente a lo que yo venía acostumbrado. Eso vino después, la vieron, o sea, los tipos de esos se empezó a construir, ahora es una cosa, no sé... Y fue una gran escuela para mí, viste, como que esto de posicionar de vuelta a la gente es importante, para mí me pareció espectacular. Ahora, después te fuiste, perdóname, me ibas a decir. No, y que iba a decir que en la cultura también tuve la suerte de entrar en un equipo de bichar, que era como que se estaba haciendo o dando los primeros pasos en el área. Entonces, yo bromeo, porque estuve también un año máximo o menos por ahí, creo que fue el Matías que más aprendió, que más desarrolló cosas. Porque estábamos en un momento en donde el área dejaba de liquidar salarios para hacer toda la gestión de recursos humanos. No, pero además... Fue espectacular. Además, era rupturista en la forma de pensar y te entrenaron para lo que venía después. Es como que fuiste a una escuela que vio lo que llegaba. Total. Pero después pasaste a una organización mucho más pragmática y más ordenada a lo que es, lo que está ligado a lo que ya no es. Perdón, no quiero tener ningún tipo de mal concepto de PepsiCo, pero está más ligado a la empresa tradicional, disciplinaria, etcétera, etcétera, de control. Sí. Y tuviste mucho tiempo ahí. Tuve 15 años. ¿15 años, loco? Metiste ahí. Sí, un montón. Y por ahí, das ahí como en el clavo, ¿vale? Yo entré, en ese momento era medio rebelde, ¿no? Y me molestaba mucho ir a las entrevistas y tenías que explicar de qué se trataban las compañías por las que había pasado. Parece Pepsi. Y dije, ya no explico nunca más. Bueno, y también quería aprender cosas de sindicato, otras cosas que... No entiendo, ¿dónde te costaba explicarlo? Claro, cuando vas a una entrevista laboral, ¿sí? Y yo te tengo que explicar qué hace Hunter Dallas, qué hace Eulen, que eran mis empresas anteriores, ver con otros compañeros que por ahí trabajaban en industrias o marcas súper reconocidas, del lado laboral, del lado empleabilidad, Matías, ¿no? Aparece Pepsi en mi vida. Obviamente me ofrecieron cosas súper interesantes para ese momento. También tenía muchas ganas de empezar a viajar. Bueno, tuve un rol, empecé trabajando mucho con sindicatos, con alimentación y con camioneros. Es otro modelo de negocio completamente diferente al de las cortinas, por ejemplo, o al de los toldos. Y bueno, también tenía el plus de la marca reconocida, la compañía gigante. Ah, pará. Me gusta también saber eso de vos. Tenés un condimento muy... No sé ahora si sigue, pero lo tuviste durante mucho tiempo, tuviste un rol embebido de lo político. Era un rol también de relaciones públicas o relaciones empresariales con respecto a la relación con los gremios. A ver, yo empecé a crecer. Vos pensá que, esto te estoy hablando, entré a los 22, 23 años. Me fue bien. Y empecé a hacer toda mi carrera. Tuve roles... O sea, paseo dentro de Recursos Humanos. Es un área grande. No sé, ponele, cuando me fui éramos 32 personas. Había seis gerencias. Yo era el jefe de Argentina. Sí, tenés como distintas especializaciones dentro de Recursos Humanos. Yo hice casi todas, la verdad. Entonces, en ese viejo momento empecé mucho con tema sindical o relaciones laborales. Me acuerdo de ir a... O sea, en la normativa vos tenés la sesión de los trabajadores porque el encuadramiento es acorde a la actividad. Entonces, nosotros por ahí en un momento teníamos encuadrado a la gente de la distribución en alimentación. Después los tuvimos que encuadrar en camioneros. Todo te fue entrenando. Total. ¿Qué te quebró la cabeza o qué te produjo un antes y un después en tu profesión de ver que estaba cambiando y que tenías que subirte a ese tren de cambio? Y ahora ya entro a Adidas, ¿no? No entro todavía a Adidas. Pero te pregunto a vos personalmente, Mati, ¿qué viste que había que hacer? A ver, primero siempre fui curioso. Muy curioso, ¿sí? Y vengo de una familia tal vez humilde que desde chiquito te decía, Mati, si querés ser alguien tenés que estudiar, tenés que forzarte. Contame y seguimos con vos. ¿Tu papá y tu mamá qué hacían? Ya que me abrís esa cosa. Mi mamá ama de casa. Mi papá trabajó muchos años como supervisor o líder de turno en FATE, en la empresa de neumáticos. Cultura española. Mi papá vino en barco a Argentina con mis abuelos. ¿Tenés hermanos, Mati? Tengo una hermana que ahora trabaja, que está afuera. Sí, un poco más chica. Bueno, entonces tenés, vos bebiste o te formaste en una cultura de familia, de trabajo, tipo disciplinaria. Una conducta ordenada. Si querés ser alguien tenés que estudiar. Listo, perfecto. Genial. Y entonces, ¿qué viste y en qué rompiste internamente que dijiste, esto no es más así? ¿Dónde lo empezaste a ver? No, primero empezaron a aparecer oportunidades. Y ahí, nobleza obliga o con cierta humildad, porque intento no perderla nunca, es como que vos, sin creértela, como decís, che, pero me están ofreciendo cosas que, por ahí, en edad, para los roles que fui teniendo, eran como que estaban... Claro, porque a mí no me coincidía, yo revisé dos veces tu edad con tu carrera profesional. Digo, no, no puede ser. Debe ser 48 en vez de 38. No, no. Tenés una edad de un pibe, sos muy joven y tenés lugares o has ocupado lugares muy grosos. Muy grosos. Y tiene que ver con tu curiosidad, o sea, es un elemento que tomás, me ve que interesante eso, o sea, la curiosidad para vos es una característica positiva en la profesión. Y el de animarte a más. Animarte. Por ejemplo, ahora me toca muchas veces dar charlas de carrera o de cómo hacer crecer tu propia carrera. Yo siempre hablo de, todos tenemos un pensamiento limitante, todos, todos tenemos miedo a afrontar una determinada situación. Lo que vos tenés que volver es que, si esa situación te da miedo, bueno, hacelá con miedo. Pero no dejes de hacerla. Hacé la con miedo. Hacé la con miedo. O sea, que ese pensamiento limitante no sea una realidad en el mundo real. Digamos, que esté en tu cabecita, enjaulalo a ese Mati que te dice, Mati, lo vas a hacer mal, no estás a la altura. Enjaulalo y hacelo, y animate. Y vas a ir a ver que vas a ir creciendo y aprendiendo. Y bueno, también tuve, yo digo que tuve la cuota de suerte, que tuve grandes maestros y también compañías que me fueron como... ¿Te dejaron ser las compañías? Pudiste probar. Sí, sí, un montón. Y también me fueron como, no sé, en Pépsico cada dos años como que cambiaba de rol, crecía. Me fui, trabajé para afuera también dentro de Pépsico, desde Buenos Aires, mucho rol regional, de generar networking en la... O sea, una empresa, imagínate, Ale, 300.000 empleados en todo el globo, ¿no? El Pépsico, gigante. Entonces tenés muchas posiciones. Y yo año 2012 fui papá. Y yo creo que ahí también hice un clic como, che, si puedo con Joaco y con Jessy, que todavía estamos felizmente juntos todos. Puedo con todo. Y como que empecé a aprovechar esas oportunidades que me daban, no sé, de conocer gente, de conectar, de viajar. De, viste, tuve suerte. Hasta que en un momento me aburrí. Y dije, che, yo quiero volver al negocio de Argentina. Operar el negocio. ¿Dónde estabas? Estaba en Buenos Aires, pero trabajaba para afuera, digamos. Y dije, quiero volver al negocio. Quiero sentir la sensación. Porque esto es muy técnico de recursos humanos. Tenía un puesto que era más como consultor. Hice diseño organizacional. Yo iba a equipos de recursos, estaba dentro de recursos humanos, ¿no? Pero iba a equipos de recursos humanos, del negocio, y le traía soluciones de estructuras, de futuro, talento. Y en un momento dije, che, pero yo había empezado, no sé, caminando la planta, el piso de la planta, o caminando las logísticas, viendo la distribución y demás. Quiero volver a sentir que manejo el auto yo. No, que te asesoro cómo tomar la curva. Y bueno, y ahí volví al negocio de Argentina, ya en un rol, en una gerencia, que también fui re chico. No sé, mi primera gerencia tenía 27 años. Claro, pero siempre fuiste buscando y te fuiste mejorando. Mi consulta es, es definitivamente grande el cambio, ¿no? O sea, el cambio en tu mundo. Contale, porque esto, ustedes son líderes y me gusta charlar con ustedes como líderes. Entonces, tu mensaje en esta consulta, pensá que del otro lado puede haber alguien que te vea por una cuestión de inspiración, de vida, de un pibe de 38 que llega a donde quiere y que da consejos, no consejos, pero por lo menos lo que a vos te funcionó. Pero también con el tema del trabajo, hermano. El tema de las organizaciones. Esto cambió copernicanamente, ¿no? Totalmente. Y mirá, y te cuento a mí qué me pasó. Yo no estaba buscando trabajo. No estabas buscando trabajo. Pero sí, creo que el IAE y esta maestría que te conté que estoy haciendo, que hice, que terminé el año pasado en negocio, el IAE primero es una escuela de negocio muy importante. En Argentina que te hable, viste, tenés como compañeros, tienen el concepto de que el aula te educa, no solo el profesor, digamos. ¿El aula te educa? El aula, o sea. Pero ¿no es unidireccional el mensaje del profe? No. ¿Podés discutirlo? Totalmente. Lo que vos no deberías decir depende. ¿Cómo, cómo? No deberías decir depende, porque es una metodología de casos, parecido a Harvard, como un modelo de Harvard. Vos tenés distintas materias en donde vos tenés un caso de negocio. Entonces vas al aula y discutís sobre ese caso. Ese caso siempre tiene una problemática y generalmente al final de la materia... Pero descuérdame, ¿desde dónde pivoto si no te digo el depende? A mí me pasa como licenciado en filosofía, yo siempre pivotaría desde lo humano o desde la sociedad en la que yo me instalo. ¿Desde dónde pivotás, de dónde te plantás para empezar a discutir un caso? Es muy bueno. A ver, cada... Por ahí no aclaré eso. Cada materia... Vos cursás una materia de negocio. No sé, finanzas, recursos humanos, no sé, costos. Toda una currícula orientada a ser un gerente general. Esa es la idea de la maestría en negocio. Cada una de las materias tiene teoría, bibliografía. Por ejemplo, estoy en finanzas y sí, tengo que entender, no sé, las leyes financieras o la teoría financiera. Ahora, en el aula, vos aplicás el concepto a partir de un caso. Entonces, por ejemplo, acá te voy a mentir. Tiralo, dale. Me voy a mentir. Pero vamos, imagínate, viene el caso de Apple. Entonces, en esa clase estás hablando de evaluación de la acción. Por ejemplo, estoy inventando. Y el caso te explica, porque hay un caso de 30, 40, 50 hojas, que están buenísimos, en donde te va contando la historia de Apple, porque están certificados y se puede contar, digamos. Y por ahí te deja preguntas o disparadores para discusión. Entonces, llegas al aula. Somos un aula de, no sé, 50 personas más o menos. El profesor, que es un montón de finanzas, son tipos con mucha trayectoria y demás. Y el profesor es medio un moderador. Entonces, arranca la clase explicando por ahí el caso del día, más o menos. Se hace un debate, digamos, cada compañero. Y después, por ahí, che, ¿y vos cómo resolverías esa situación? Ahora, pará. Si no hay un depende, si está prohibido el depende, significa que hay una estructura que sobrevuela todo. En realidad hay un pensamiento que sobrevuela todo y que todos están de acuerdo en respetar. Entonces, no hay más un depende, depende, no. Es, debe haber algo que ya no se discute. Hay algo que ya no... A ver, quiero explicarme mejor. No estamos hablando de una producción artesanal preindustrial. Estamos hablando de, no sé, estamos hablando de capitalismo. Hay cosas que no se discuten. En ese mundo, ¿qué no se discute? No, a ver, lo voy a llevar bien más fácil todavía. A ver. O sea, porque el depende en el mundo real existe. O sea, en la vida, cuando yo, cuando me transformo en el director, operando mi equipo de HR, y existe muchas veces Depend, o hay, che, voy por acá, mañana voy por allá. Eso existe. Sí. Ahora, en el aula, te forzaban a que tomes decisiones. Porque se supone que estás ahí para aprender a tomar decisiones. Entonces, voy a un ejemplo. Si el caso trataba de abrir una nueva unidad de negocio, abrir un nuevo producto, abrir lo que sea, cambiar la distribución de los Apple. No, me estoy inventando. Y te tocaba vos hablar, pero ahí te decían, ¿vos qué harías? ¿Invertís en la nueva planta o no? Y yo te tengo que justificar por qué sí o por qué no. Si no estabas en el, o sea, si no habías leído, no tenías la teoría, por ahí la materia te pasaba. Y obviamente está muy bueno para ir a aprender. Es recontra holístico. Te hace interactuar con diferentes ramas de lo tuyo. Y te formó eso, mentalmente te formó. Ahí vuelvo al origen de la pregunta. Y yo te digo, bueno, cuando empecé a hacer eso, veía en el aula, que esto de que el aula duque, yo tenía un rol senior dentro del aula, me daba cuenta también. Por ahí no venía tanto del palo de negocio, venía más del lado humano, pero no importa. Había muchos ingenieros, economistas, había de todo. Y a mí, ¿qué me empezó a pasar? Veía que muchos compañeros habían pasado en distintas, habían tenido experiencia en diferentes industrias. No importa el rol que tuvieran hoy. Entonces voy a un ejemplo. Che, hablaban de Apple, entendían de tecnología. Hablaban de la materia siguiente. Era un caso de petróleo y hablaban de Franklin y lo entendían. No sé. Hablaban de entretenimiento y por ahí habían trabajado en Disney también. Entonces, habían trabajado en distintas industrias. Y yo como que me daba cuenta que sabía un montonazo de consumo masivo, de mi compañía, de un montón de cosas. Y eso yo creo que fue un bichito que me empezó a picar así. Y después, bueno, también la propuesta de Adidas que fue algo espectacular. O sea, eso te dio cuenta que el mundo que viene es, en vez de nadar en un río profundo, hay que nadar en un océano más grande. Claro. Y hay que expandirte en el conocimiento. Y de última tenés que tener conocimientos, playos, pero de muchas cosas y después por lo menos sabés de lo que se está hablando. Está muy bien eso. Y a mí Ale, que me pasó también de... Creo que toqué, perdón. Creo que toqué... Bueno, a mí Ale también me pasó de... Che, animarte, probarte. Yo venía, yo en PepsiCo ya en mi último tiempo. Viste, tenía un rol súper senior, conocido, conocido en la región. Bueno, conocido con un montón de stakeholders. Y eso estaba buenísimo también. Me encantaba lo que hacía, me encantaba mi equipo, pero era espectacular. Pero yo decía, che, ¿y qué pasa si me voy a...? A ver, lo voy a llevar a... Ahora me gusta porque Adidas puede hablar mucho de temas deportivos y me encanta. Y decía, che, ¿qué pasa si me compra otro equipo? ¿Estoy a la altura o no estoy? ¿Puedo jugar o no? ¿O soy bueno solo en este club porque la hinchada ya me quiere y me conoce? Y bueno, y eso también se influencia y también la da mi familia. Lo que pasa es que no cambiaste de equipo. Vos cambiaste de deporte. Entonces, y bueno, en algún punto es interesante que te hayas animado. Porque lo que empiezo a captar de la esencia de nuestra conversación y de conocerte es que vos, el mensaje que das es... Me lo dijiste al principio, rompé con ese espejismo de miedo. Rompelo y, che, vos no pasaste de un equipo a otro. Vos pasaste de un deporte a otro. Pasaste de consumo masivo, pasaste de una empresa como Adidas. ¿Qué es Adidas? A ver, ¿cómo me lo definís? Yo creo... Mirá, a mí me gusta mucho un lema que hay en la compañía que te dice que es como el propósito. Que también es algo que me gusta mucho debatir propósito para qué. Creo que está muy en boga en recursos humanos para el futuro. Pero bueno, Adidas es súper genuino y te habla de cambiar vidas atrás del deporte. Y a mí eso obviamente me moviliza. ¿Te moviliza? Totalmente. Digo, che, es verdad. Nosotros somos una compañía que atrae el deporte. También tiene mucho que ver con música, bueno, artistas. Vos sentís que si le das, por la parte deportiva técnica, vos sabés que unas zapatillas de running le están cambiando la vida a una persona porque tiene salud. Totalmente. Totalmente. Y eso me moviliza. O hacer una actividad social, que también las he hecho, con un tareado, cosas así. Lo hacemos en HR y buscamos que el empleado se sienta. Te moviliza eso, te moviliza la esencia de la empresa. Pero hoy... O sea, vos captás, mirá qué maravilla. Vos captás la esencia de tu nueva empresa, de tu nueva... ¿cómo llamarlo? Posición, no, rol. Posición, no, no. Pero empresa, está bien decir... Sí, sí, empresa. Bueno, la esencia de tu compañía, la esencia es... ¿A vos te moviliza más el cambiar vidas a través del deporte que lo que sea nada es imposible o cualquier otro lema que haya estado esté? A ver, hoy te digo que sí y también porque me moviliza desde el adentro. Digo, che, por ejemplo, te iba a contar esta acción de voluntariado. Para mí es muy fuerte ir a mejorar una canchita de fútbol en un barrio humilde. De vuelta, con Pépsico hacíamos un montón de cosas de voluntariado. Pero yo hablo mucho de... Vos tenés que lograr... Si querés ser exitoso como compañía... Mirá, me voy a ir un poco por la tangente. Si querés ser exitoso con la compañía y con la gente que trabaja para vos en tu compañía, tenés que lograr identificar que el propósito, el para qué, individual, maché con el propósito o para qué de esa organización. ¿Me lo repetís? Si querés ser exitoso... Te lo estoy robando para Neura, para lo mío. Me encanta, me encanta. Bueno, para mí, desde mi visión, con mi edad, con mi historia. Si vos querés ser exitoso como compañía, vos tenés que lograr que el propósito o para qué individual de cada empleado se alinee con el propósito o para qué de esa organización. Si ese match lo haces, la persona va a... Viste, elegí tu para qué o tu propósito y no va a ser un trabajo. Va a ser una pasión, va a estar contento, va a trabajar un montón y va a estar súper feliz. Qué loco, porque durante muchos años macheaba solamente la empresa. Era la empresa tomaba lo que necesitaba. Pero el empleado o el colaborador era... Claro, vos decís que ahora si se machean, como si fuese un Tinder empresarial, si se enamoran, funciona. A ver, y también si lo ves en generaciones más jóvenes, tipo la generación Z, que ahora está bastante móvil. Chicos que tienen menos de 25 años, vamos a poner. No sé si se ven trabajando toda la... Por ejemplo, yo esto que te conté de Pepsi con 15 años, si hablas con gente de 38 años, no es muy normal. Que digan, no, tiene 15 años en su misma compañía, es raro. Es raro. En las empresas grandes no es muy raro. Es rarísimo. Y además es antinatural. Y se va moviendo. Bueno, yo entonces digo... Tu papá se le va a haber retirado un Fati. Totalmente. ¿O no? Totalmente. Con la medallita. Totalmente. 38, no sé, 38 años de empresa o algo así. La cosa es que, desde que hago la consulta acá con mis compañeros, el otro día recupero la medallita de 40 años de servicio... ¿De tu viejo? ...de mi abuelo en una fábrica metalúrgica de cosechadoras, Cenor. Medallita, una medallita, un llaverito. Qué loco, ¿eh? El chabón 40 años doblando chapas. Sí, total. ¿Entendés, Matí? 40 años doblando chapas. Entraba a las 7 de la mañana, 7 de cuarto, pues la fresadora doblaba una chapa, se iba a almorzar, siesta volvía a las 2 de la tarde y doblaba chapas hasta las 6. 40 años, hermano. Y seguro su hijo amaba la compañía. Amaba. Y hasta vos, como nieto, amabas la compañía. Cenor, la máquina no está más en esa fábrica de cosechadoras. Mi papá, si hubiese existido el tatuaje, se la tatuaba. Qué loco, ¿eh? Bueno, eso yo creo que cambió mucho, ¿sí? Y la nueva generación es como más volátil. Es volátil, claro. Si vos no le haces experiencia... A ver, yo creo que también la tecnología o los iPhones, la tecnología nos fue llevando para ese lugar. Ponerle, tengo un hijo de 11 años, Juaco, y yo lo veo como que hasta... Si la experiencia de usuario, con su capacidad, digamos, no es adulto todavía, o sea, está aprendiendo y demás, no es la que él quiere, ni lo intenta más. ¿Viste? Como que chau, listo, no lo quiero más. Y eso los empleados, los más jóvenes, te lo hacen así. Si la experiencia, si lo que le ofreces, si el challenge, no sé, si los desafíos de la posición, si el aprendizaje, si el jefe no está atento a los detalles, te lo hacen saber y chau. Mati, ¿y dónde entra el concepto de felicidad? Y lo voy a dejar por un segundito al concepto de felicidad, pero antes voy a pasar por el concepto de éxito. Porque el éxito en las sociedades, te diría, modernas, está asociado a la estabilidad. El éxito está asociado a, por lo menos laboralmente, es un tipo exitoso, trabaja hace mucho tiempo en la misma empresa, es un tipo exitoso, ha ascendido, ha ascendido en su empresa, en su compañía. Digo, ¿qué entendés vos por éxito? Si estamos hablando de algo lábil, algo volátil, estás pensando permanentemente en una cuestión muy de cambio, ¿qué es el éxito para vos, Mati? Mirá, para mí es súper potente la pregunta. Y no sé si tengo bien la respuesta, ¿no? Porque la intento, muchas veces la pienso. En mi vida personal, lo miro a Joaco y viste de sus ojos, a ver si estoy haciendo bien, porque también te mando un montón en la pasión, hace que trabaje un montón. Yo creo que fui mutando, ¿no? Creo que hoy te diría que es más que yo pueda influenciar a compañías grandes con un poquito de la esencia de Mati, digamos. Yo cuando logro esas cosas, logro imponer una decisión, logro, no sé, que mi punto de vista se tenga en cuenta, que yo creo que ahí me voy y digo, wow, muy potente. Esto lo estamos haciendo y salió de mí. No sé, se hizo muy viral, por ejemplo, una anécdota bien cortita, se hizo viral un pedido de un chico que le hacen una nota y pide unos botines. Al final de la nota, en un medio periodístico, salió en los Reels, no me acuerdo si en Instagram o en TikTok, y yo lo vi de casualidad porque me lo mostró mi mujer. Y el nene, un nene carenciado y tendría, no sé, te voy a mentir, seis años vamos a poner, no me acuerdo, exacto, y termina la nota y dice, quiere unos botines y una pelota y adidas. Cierra, viste, algo así como una pausa y después dice la marca. Y yo, viste, cuando lo vi mi mujer, mi mujer me dice, Mate, si no lo lográs, ¿para qué estás casi? Estábamos en la cama. Y ahí automáticamente lo mandé al comité de impacto social y la compañía hizo de todo para cambiarle la vida a ese nenito. Y yo me fui como, wow, vos antes me dijiste, ¿qué es la felicidad? Y se la voy a robar, no es mía la frase, la aprendí en esta maestría que te cuento, de una materia que se llama Tomar Decisiones. Y, bueno, la materia estuvo buena en algunas cosas, estaba por ahí interesante lo que planteaba y decía, bueno, ser feliz es como aceptar, voy a decirlo en inglés, el trade-off, o sea, lo que no elegís o el camino que no elegís. Ah, muy bien. Te iba a decir, porque estaba esperándote para ponértela al ángulo. Digo, tomar una decisión es una decisión de dejar lo que no tomaste. Es una decisión de abandono. Es una decisión de... Es angustiante tomar una decisión. Y que no te afecte. Claro. Pero el ser moderno, el ser humano es un ser angustiado por la libertad en la que vive. Lo dice Kierkegaard. La angustia es existencial. Es una angustia de poder elegir libremente lo que tenga ganas de hacer. Ahora, el momento de elegir tomo agua y no tomo otra... O gaseosa. O gaseosa. Y, en todo sentido, el momento que elegiste dejó un vacío. Si estás tomando agua y te estás arrepintiendo, uh, tendría que haber elegido la gaseosa, está mal. Claro, pero me ve que interesante. Entonces, en eso que vos trabajabas ahí, ya saben que el momento que estás eligiendo estás dejando lo que no elegís. Y otra frase que también me gustaba mucho es ser feliz, que la decía este profesor, que me parecía espectacular, es, che, es como que la decisión que tomás hoy es el problema que te vas a enfrentar a tu propio futuro. Entonces, es como... Ejemplo. Che, cuando decidí cambiarme de compañía, como te conté, fue una decisión recontra fuerte. Imagínate, yo venía con historia, sentía que podía seguir creciendo, una compañía de clase mundial, a ir a un lugar donde hice todas mis averiguaciones si querés para minimizar esos riesgos, digamos, pero a ciencia cierta no sabés. Bueno, son los problemas que tengo que enfrentar. Che, tengo que armarme un nombre, tengo que aprender de la industria, del negocio, tengo que ganarme el poder de influenciar a líderes o poder imponer mi granito de arena. O sea, es una decisión que, o sea, esa decisión implica que a futuro vos afrontes una determinada situación por la decisión anterior. Como que tu futuro, tu felicidad futura implica una decisión pasada. No, y además, vos estás trabajando hoy en una empresa que genera nuevas epistemes o nuevas formas de pensamiento cultural. Por ejemplo, el tema de la inclusión lo han logrado lo han logrado las marcas deportivas y ustedes son una. Definitivamente. Han hecho muchísimo. Entonces, también ahí hay un rol importante. Ni hablar, no sé, Disney, por ejemplo, ha logrado cambios de paradigmas o de entender paradigmas nuevos de nuevas identidades sexuales, etcétera, etcétera. Ustedes ni hablar. Sí, sí. También. De vuelta, te puede gustar más o menos los resultados finales, pero sí, yo creo que totalmente. Y eso también moviliza. Yo digo, en Adidas, bueno, tuve la suerte en Pepsi que era igual, ¿no? Pero en Adidas es genuino el interés. La diversidad es totalmente genuina. O sea, te das cuenta, o sea, no implica nada. O sea, no es que... Es que no implica nada. Es que además no es nada. Totalmente. No implica. Es una construcción... Y hablas de talento. Claro. Sí, me sorprendió eso. Permanentemente hablas de talento. Y tus colegas también hablan de talento. ¿A qué le llaman talento? Uff. A ver, alguien que... que es diferente. A ver, obviamente hay una definición dentro de la teoría, si querés, todas las personas de una compañía deberían estar encuadradas en un rango de ese talento. Es mentira que el talento hay uno solo. O sea, si pensás construcción de equipos, vamos de vuelta al deporte. Por ahí existe un Messi solo, pero si no lo tenés a Divo, no lo tenés a, no sé, a... Otamendi, ponele, che, tenés un problema, ¿no? Y por ahí la definición de talento, bueno, y entonces, ¿quién es el talentoso? ¿Messi o Otamendi? Y por ahí Messi tiene una cualidad, Otamendi tiene otra. Entonces, en las compañías, como hablás de la concepción de equipo, todos los roles son importantes. Después, sí, claro, cada uno, o sea, vos deberías, en estas compañías grandes, encuadrás con, se dirían, talent calls o llamadas de talento a cada uno de los perfiles. Entonces, vos haces políticas o estrategias para que, no sé, una persona pueda seguir desarrollándose de acuerdo a su característica. Te voy a hacer una pregunta súper inquietante para tu profesión y creo también para tus colegas. Y si alguno se angustia con tu respuesta, será problema de ella o de él. ¿Tiene muchos años más de vida tu lugar, tu posición, el nombre el decir, en este caso, director de recursos humanos, gerente de recursos humanos, líder de recursos humanos? Si nos está viendo en este momento alguien que está trabajando en recursos humanos como líder o como jefe, ¿podemos decir que tiene para largo o está vendiendo caballos en Detroit en 1920? Ok. A ver. Viste que en Detroit el fordismo nació en el 21, 22. Total. A ver, ¿qué estás vos? ¿Estás vendiendo caballos en 1920? No. Si vos o haces procesos transaccionales aún en recursos humanos, digo, cualquier rol, cualquier función tiene roles operativos o roles más estrategios. Si son transaccional, yo creo que a largo plazo eso o se automatiza o te ayuda a una inteligencia artificial. ¿Qué me estás diciendo? ¿Transaccional es por guita? No, transaccional es algo operativo rutinario. Si tu trabajo es, voy a ir al extremo, no sé. Generalmente, en las áreas de recursos humanos tenés los legajos de cada empleado. Voy a ir a lo más operativo. Cada uno de ellos, oye, están digitalizados. Si tu rol es solo escanear el documento de una persona, voy a llevarlo al extremo, al extremo. Bueno, ese rol es muy probable que se automatice, no sé, o haya algo, una inteligencia artificial que te lo haga. O sea, como que ese rol seguro va a mutar. Si tu rol impacta en la transformación, en la mirada al futuro, en meterle valor agregado a, de vuelta, yo creo que rol en las compañías de recursos humanos, si está enfocado a pensar hacia adelante a las personas, entender que el talento es único, entender que somos los primeros que vamos a interpretar mejor al otro humano, lo vas a tener puesto. Si tu rol es operativo, transaccional y solo estás pensando en, bueno, hago esto y mañana lo termino y chau, tipo robot, no lo veo fácil. ¿Y qué estás viendo con las edades de tu trabajo, de tu ámbito? Porque hay de 50 y pico, de 60 y pico, o sea, ¿qué consideramos por ayornarte o por estar a la edad? No, primero lo que hablamos antes de la inclusión y la diversidad. O sea, para mí la edad es relativa. O sea, la pregunta es, ¿vos qué querés hacer? O sea, si vos podés tener 55 años y estar intentando aprender todo el tiempo algo nuevo, no sé, ser el primero que sale el chachi y piti y te lo bajás y lo probás y jugás, o sea, no tiene nada que ver con la edad. Yo hablo más de con tu hábito. Es una actitud. Tu hábito. O sea, yo por ejemplo cuando me hablás de futuro, muchas veces me hacen la pregunta, ¿cómo te imaginás? Inteligencia artificial, eliminando puestos de trabajo. Yo siempre digo, lo primero, te digo, antes de entender la tecnología, sé usuario de la tecnología. Si estás preocupado por eso, yo lo primero que te diría es ponerte a jugar con chachi y piti. Es verdad, nos evolucionó, nos revolucionó al mundo, al mundo, porque no solo al mundo organizacional. Pero digo, al linkear eso con edad, para mí es un error. Habla mucho del hábito de la persona. Desde mi disciplina de la filosofía pensé que era internet, pero creo que la ruptura de la guía es... No lo tomes, no te voy a adjetivar negativamente. El término que voy a utilizar suena a negativo, pero no es negativo. es trágica. La ruptura para nosotros como especie humana es trágica. Lo que va a cambiar y lo que viene cambiando es trágico. Todavía no entendemos y no podemos comprender cómo nos vamos a parar como especie frente al avance de la CIA. Trágico, a ver, no como connotación negativa, pero para mí es el paso del feudalismo artesanal, lo que pasó con la producción capitalista, que se movilizó la ruralidad de las ciudades con todo lo que eso significó para bien y para mal. Pensemos que eso terminó también con dos guerras mundiales, con carreras atómicas, para mí es trágico, pero bueno, no sé cómo lo ves vos. Trágico, no negativo, quiero avisarlo. A ver, yo lo que sí veo es, y ahí lo linkeo con lo que me dijiste antes del futuro de Mati, los estados tienen un rol súper protagónico también, porque por ejemplo la primera brecha es la educación. yo no sé, todo el tiempo hago referencia con mi hijo, con Joaquín, que es un poco parecido a lo que me pasó a mí en mi casa con otro tipo de recursos, yo hoy tengo más recursos que lo que tenían mis papás. Joaquín tiene una educación en Argentina distinta a la media de los chicos de Argentina, entonces lo primero que creo que para intentar identificar o achicar esas brechas, por primero identificarlas y después hacer algún plan de acción para llegar a la brecha es la educación. Totalmente, Mati. Si no, lamentablemente, sí, es cierto, va a quedar gente afuera del sistema y va a ser una discusión enorme. Mati, quiero terminar la consulta como lo hago con todos los que vienen, proponiéndote que me pienses el término trabajo de acá a 10 años. Si yo te hiciera esta nota cuando vos tengas 48 años, ¿qué me estarías diciendo en el 2033, 2034 sobre, Mati, qué es el trabajo? A ver, primero, espero, no sé, no decir algo muy alocado. Primero, no sé si me imagino a la gente trabajando directamente en compañías, sino al revés, trabajando más freelance, dando un servicio de lo que es muy bueno. Ejemplo, si yo soy buenísimo lanzando campañas, voy a usar algo que por ahí algo ocurre ya hoy, pero en mi trabajo, o sea, mi nombre soy yo, entonces hago la campaña de esta marca, la campaña de otra marca, como que trabajo por distintas, no sé si veo a un empleador o a muchos roles dentro de un empleador, por ahí los operativos, las transacciones, pues, en este caso yo como periodista podría hacer contrato por la nación para una nota, Taze Sports si hay que cubrir un evento o streaming si quiere hacer tal cosa. Me voy a aprovechar que dijiste antes lo de Neura con propósito, sí, por ahí, che, me gustó Mati, Mati, me armás un plan de cómo puedo mejorar el propósito de Neura o el propósito, y es Mati. Así te imaginas el futuro. Me imagino algo así. Después hay mucha filosofía o mucho debate de qué hacemos con las oficinas, o sea, tuvimos una situación con las oficinas, casas matrices en la pandemia, generalmente los puestos que eran operativos estaban operando, trabajando, y los puestos que tenían, no sé, posibilidad de hacerlo remoto estaban en sus casas. Después pasó, che, pero eso no es inclusivo. O sea, si yo por mi rol puedo trabajar desde el bar de la esquina y lamentablemente la persona que está armando, no sé, las zapatillas o la gaseosa o lo que sea está en una planta, che, no hay igualdad o equidad. Entonces empezó a generar ese debate. Yo como me imagino, por ejemplo, las oficinas o estos, me los imagino más parecidos a un bar en donde vos vas a conectar, a celebrar, a reconocer, a hacer un montón de cosas, a colaborar, no sé, a hacer un montón de cosas, no a estar sentado en una computadora respondiendo a ti. Estás muy bien. Me imagino como que hay que buscarle un propósito a ese lugar de trabajo del futuro y no está claro. Última pregunta de mía personal. ¿Sigue estando la famosa Quinta de Adidas? No, no habías nacido. En el 93, 94, cuando relataba yo a Boca, había un señor que se llamaba Héctor Querido que era el tipo que era la relación pública de Adidas con todos los periodistas. Entonces venía a su mente Copa América y nos daban a cada uno un bolsito y decía Copa América Adidas y te daban dos pares zapatillas, dos pares media y una remera. Estaba en Munro la distribuidora o Adidas. Íbamos todos los fines de año a jugar un partido de fútbol y te llevaban dos jugadores a la Quinta de Adidas. No está más, ¿no? La verdad, no sé la respuesta. Te voy a ser sincero, no sé. Es precámbrico. Pero la voy a preguntar. Pregunta. La voy a preguntar y después te confirmo. Precámbrico. Voy a intentar. Entiendo que no, pero no sé. Precámbrico. Precámbrico, ¿eh? Precámbrico. Bueno, para otras generaciones es un poder como responsabilidad. Pero bueno, no te sientas precámbrico. Gracias, hermano. Gracias por esta consulta. Nos vemos la próxima. Claro. Gracias.